¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de este túnel tan oscuro? Bueno, Leonardo, estuve estudiando todas las alternativas para ver cómo podemos salvar la empresa, pero es que se necesita muchísimo dinero. Lo mejor es salir de ella. Sí, y de paso salir del mundo, porque te cuento que no descarto para nada la posibilidad del suicidio. Ay, por favor, no diga bobadas, ¿sí? No, no son bobadas, amada. Mira mi destino, mira. Me he pasado toda una vida en la pobreza. De un día para otro, soy millonario. Sin poder disfrutar ni un centavo, vuelvo de nuevo a la chichipatés. Leonardo, yo lo metí en esto y yo lo saco. Sí, sí, amada, tienes que sacar de este estado de postración. Y no tienes una manera más rápida y más, más rapidita de sacarme de esto. Ay, Leonardo, por favor, cójase, herida. Ya, quédese quieto, que con la chilladera no va a resolver nada. Venga, tómese su café. Gracias. Ay, yo quiero ver a mami. Uno no se hace empresario de la noche a la mañana. Y por más que trato de encontrar una explicación lógica, no entiendo de dónde Amada pudo sacar la plata. Pues yo tampoco. Yo Amada la conozco hace años y nunca ha tenido un peso. Y bueno, después de la separación con Leonardo quedó más vaciada que nunca. Ojalá podamos descubrir pronto la verdad, porque si no voy a comenzar a imaginarme cosas que no me gustan. ¿Quieres que yo averigüe por mi propia cuenta? A lo mejor pienso que... No, 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 prefiero no juzgar. ¿Qué, qué, Sergio? El detective Muñoz me dijo que tal vez Amada vendió varias veces las fórmulas que supuestamente iba a comercializar con Velvet. No, Sergio, eso sería una locura. O una viveza. Pero si Amada hizo eso conscientemente, ¿por qué me acusó a mí de haberlas robado? Si nuestra teoría de la viveza es cierta, la explicación es muy sencilla. Amadita quería sacar trajada por punta y punta. Hasta luego. ¿Y eso para dónde va? A trabajar. ¿A trabajar? ¿Y ahora qué nuevo en Veleco se inventó? Pues aprovecharé que tengo carro para ponerlo a producir. ¿Y eso se lo ofreció a un museo? ¿O lo va a vender como chatarro? Ninguna de las dos, doña cómica. Voy a hacer carreras por aquí cerca. Cualquier persona estará orgullosa de montarse a un clásico. Ay, Beto, piense bien lo que va a hacer. Ese carro lo va a dejar por ahí tirado. No es sino para pasar vergüenzas. ¿A qué cosita la suya, no? Malo si uno no trabaja. Malo si sale a rebuscarse la plata honradamente. ¿Qué quiere? ¿Que me meta de atracador de bancos? ¿Sabe qué quiero? Que vende esa porquería de carro. Y le dé la plata a Amadita, que está pasando las verdes y las maduras. ¡Vender mi carro! ¡Y regalar la plata más faltaba! Ahora sí entiendo de dónde le sale la locura a esa muchacha. ¡Rimbombante! ¡Grandilocuencia! ¡Espermatozoide! ¿Qué tal, profe? Oiga, ¿usted sí cree que haya necesidad de abrir tanto la jeta? ¡Haga, no haya! Y no es jeta, sino boca. Y no diga, profe. Diga, profesora. También, profesora. No se dice pa'lante. Se dice, para adelante. No se dice, para las que sean. No, no. Se dice, para lo que necesite. No se dice, ese man es severa chanda. No. Se dice, ese señor no es digno de confianza. Yo era un chirrete que se la pasaba trabado. No, no. Se dice, yo era un enfermo propenso a consumir sustancias psicotrópicas. ¿Qué tal? Oiga, profe, ¿será que vamos a ser capaces de todo esto? ¡Ay, capaces! No, capaces. Esto cada vez que pone más jodido. Perdón, va a ser complicado. ¡Rimbombante! ¿Se va, don Martín? Oye, tu capacidad de raciocinio me deja anonadado. Dime, ¿qué elementos de juicio te hacen pensar que voy de salida? Sí, no me quiere decir para dónde va. No me diga, pero no se burle de mí. Nadie nunca te ha tomado más en serio como te tomo yo mi monumental maja del Magdalena Medio. Voy a encontrarme con mi filantrópico auspiciador. ¿Con quién? Pues el que gira la plata contante y sonante y corriente. ¡Ay, si ve! Usted habla así de raro y no se le entiende nada. No me diga nada. No, 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 no. Voy a encontrarme con Leonardo. A ver si se deja ver con el billete para comprar unos instrumentos. Porque déjeme decirle, con ese negocio que hizo con Amada tan malo seguramente se nos va a patrasear. Entonces que le vaya bien, don Martín. Beso, beso. Ahí tienes el pelo y de... ¿Qué hace? Nada. Deshaciendo mis pasos y preparándome para lo que se me viene encima. ¿Qué es qué? Pues convertirme en un triste y desolado hombre que recorre las calles tirado por un perro. Pues bueno, más le vale que se prepare para lo que tengo que decirle. No me diga que el señor que nos estafó es un ladrón internacional y la Interpol nos está buscando a Amada y a mí. No, hombre. Ah, entonces me pidieron en extradición. No, Leonardo, mire, voy a renunciar a Belbet. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi tía me necesita y voy a estar al lado de ella. ¿En cosméticos continental? Así sea en la puerta de la casa vendiendo empanadas. Pero ella está atravesando por un momento muy crítico en su vida y pues yo quiero estar ahí para acompañarla. Mira, mi pequeño háster, tú eres el único animal sagrado con cordura que hay en esa familia. Dejar un trabajo fijo por irte a una empresa que está en bancarrota me parece una pelotudez. Adelante. Permiso, doctora. Afuera hay alguien que necesita hablar con usted. ¿Quién? Una señora, Amada. ¿Amada Otero? Sí. Dígale que siga. Permiso, doctora. Gracias. ¿Alguien que venga a abrir la puerta? ¡Melanie! ¡Estoy en el baño! ¡Ay, Dios mío! Aquí sí nadie tiene consideración con la tercera edad. ¡Ay, ahora quién será! ¡Melia! Menos mal que te encuentro porque tengo que hablar contigo con carácter urgente. ¿De qué? De la clase de miserable, descarado mentiroso que tienes por marido. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Gracias por recibirme de sin previa cita, pero tengo algo muy importante que hablar con usted. Siéntese, Amada. Gracias. Y no se preocupe, no tiene por qué disculparse. Acuérdese que yo le dije que estará a su casa y puede venir cuando quiera. Sí, pero ninguna de las dos sabíamos que iba a venir tan pronto. ¿Puedo ofrecerle algo a tomar? No, no, no. Gracias. Vine a hablar de negocios. Bueno, entonces la escucho. Bueno, vengo a ofrecerle Cosméticos Continental. Muy, pero muy recontra. Muy, muy, muy buenos días, queridos asalariados. Buenos días, don Martín. Qué gusto tenerlo por acá. Así me gusta, don Martín. Que la juventud acate las jerarquías. ¿Y qué dice el punto más exótico de Velvet? Bien, bien. ¿Y por qué no había vuelto? Pues porque no me habían recibido con esa animosidad, pero si va a ser de ahora en adelante así, pues voy a ser el visitante más ácido. Don Martín, yo sé. Yo sé que nosotros a veces hemos sido un poco cortantes con usted, pero eso puede cambiar. ¿Y su hijo Hansel? Pues no sé, dímelo tú. ¿Acaso él no trabaja aquí? Sí, sí, sí. Eh, ¿yo le puedo hacer una preguntita? Lo que quieras. Puedes lacerarme, puedes torturarme, puedes sodomizarme, puedes quemarme las tetillas con cigarrillos. Puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Qué? Eh, ¿a usted le gustaría que yo fuera novia de su hijo? Eh, esa no es la pregunta. La pregunta es si a mi hijo le gustaría que tú fueras su novia. Y la respuesta creo que no, no le gustaría. ¿Por qué? Porque mira, Hansel es un tipo muy raro. Él tiene un trauma desde la niñez que no he sabido detectar, pero es que no se puede relacionar con niñas tan lindas y tan tranquilas como tú. Él necesita el vértigo, el desenfreno. Es un degenerado el tipo, ¿sí? ¿Y su hija Grete? ¿Cómo así? Es que a ti tú juegas con las dos piernas. Bueno, no.